no fuimos oh tiene que esperar aquí es eso una cosa rara en un caballo o el caballo ataca parte holy shit carajo es eso oh my god no yo creo que los guantecitos estos no son ya diablo un boomerang tambien ahora no tienen ataques tan complicados pero es raro el tipo ahora que se separan y el caballo sale un error, tira esa habilidad boomerang y ha plomado pero vas a seguir atacando brother no se ve un ataque problemático pero esta rara la pelea van dos veces que pienso que va a seguir atacando uy, brinqué antes otra vez pienso que va a seguir atacando y no ataca animaciones raras ahora si siguió el combo maldito cabrón me tiene de hijo cabrón pienso que la va a aguantar tiene que saltar antes ok, ahí tira dos caballo dos más caballo aquí pienso que le puedo dar ahí se volvió loco coquín loco ah, pensé que me iba a tirar el boomerang oh oh huele a peligro no me atacó ahora si me va a tirar el boomerang quiero ver por lo menos la segunda fase ahí viene segunda fase yo no lo hice ahorita salto muy temprano no, no salto tengo que rodar o corro no, no, no me va a dar el tiempo de salirme probando las espadas estas de de rellana pero no las tengo subidas completas estoy empezando a usar básicamente estoy inventando está incómodo este boss no está difícil está incómodo está raro no sé cuándo atacarlo bien este es difícil entrarle si brinco antes me cojo un golpe innecesario me jodió me jodió me jodió me jodió me jodió Oh, shit. Cabrón, pensé que iba a cambiar de fase. Ahí está. La cebolla, la cebolla, la cebolla. Ahí está tirándolo otra vez. Ah, pero eso vienen de afuera hacia adentro. Gracias. ¿Alquí se sale? Gracias por ver el video. Estoy mareado, estoy mareado. Hello. No tengo stamina. Tengo que descansar esa stamina. Vamos, vamos que lo matamos. Uh, no, se va a levantar otra vez el cabronazo. Me cague en la ropa. Ah, no. Ah, no, nene, te jodiste. Te jodiste, nene, siéntate ahí. Uh. Nice.